y estamos con otro trabajo y quiero que ustedes vean cómo se encuentran los componentes de una culada y cómo hacemos para limpiar los que mucha gente se preguntan cómo lo limpiamos tan rápido así que ten pendiente no pueden ver están súper 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 sucio lo voy a sacar y van a ver cómo es que se limpian pueden ver cómo se encuentra ahora vamos a ver cómo lo hacemos que tenemos la lavadora y echamos todos los componentes que tenemos para lavarlo vamos a cerrar y vemos que estamos saliendo todos ahora vamos a sacarlo para que vean cómo queda eso y así es que tiene que crear todas las válvulas limpiecitas como si fueran nuevas de paquete ya vieron cómo se hace por qué herramientas se usa y todo así que los dejo por ahí por cierto denle like compartan el vídeo siempre dejen un comentario si sea un emoji o algo y